¡Hola! Bueno, hoy es viernes, estoy aquí porque son sobre las 9 y 20, serán cosas así, acabo de llegar a casa porque como, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuido un niño, entonces me tengo que ir más o menos 8 o menos cuarto, cosa así, para su casa, seis y media para llevarlo a colegio y todo eso. Y entonces, quería deciros que los vlogs lo voy a hacer entre un día normal a la semana creo que normalmente los viernes, porque ese es el único día que no recojo al niño, porque la madre pues entonces, pues, estoy como, ¡ah! ya estoy listo, por fin, es mi fin de semana. Y a ver que a mí me gusta mucho, ¿no? pero eso que me hace ilusión. Y entonces, pues, he pensado de que vlogs normales, estilos diarios, los suba a mi canal los domingos que en este caso, este lo voy a subir en martes, porque el domingo voy a subir otro vídeo y, o sea, que estoy hablando un viernes y este lo voy a ver ustedes un martes. Aplícate el parche y entonces, pues, yo digo esto, porque, os lo explico otra vez, porque canal, como tengo un canal nuevo que me ha abierto con Samuel, que es Deli y Samuel, pues entonces he decidido que si quieres lo dejaré en la caja de información, que este canal solamente salimos él y yo, en todos los vídeos solamente los dos y en este canal, pues, mayormente el mío, de belleza, de vlog, etcétera, entonces digo, bueno, pues hago un vlog mío por la mañana, sí, y después también sale él, pero, no sé, es más entre nosotras, ¿no? Y entonces, pues, eso, os quería explicar eso, y perdón por mi cara, pero es que esta noche sea una noche más mala, que sí con fiebre y demás. Ahora estoy bien, no tengo fiebre, así que no me preguntéis por qué ni nada. Y estoy un poco acojonada, porque tengo el iPhone en el palo selfie, porque a mi madre se le ha roto el móvil, entonces le he tenido que dejar mi iPhone, y entonces me da miedo que se me caiga my iPhone. Y esto, que no me enrollo más, que me voy a poner a limpiar, que ya es hora, y voy a pasar a los perros y hoy viene un pintor a mi casa, bueno, a pintarme lo da fuera y demás, porque hace la casa nueva, pues nunca se ha pintado lo que es el balcón y demás, solamente, según tengo entendido, dijo la comunidad, que se pintaba cuando tú ya estabas viviendo o lo que sea, pues ya es eso, y entonces pues va a venir, se tiene que pintar el balcón y todas las ventanas y demás y me da vergüenza, ¿por qué estoy sola? Y entonces también quiero ir al banco, como hoy en mi día libre lo voy a aprovechar para hacer todos los regados. Quiero ir al banco y ya está, creo que ya está, y me pondré a editar el vídeo de hoy Sí, porque hoy viernes lo grabé, hoy viernes, ¿no? Sí, como lo grabé, lo grabé, pero no lo edité Y esto, porque es que tampoco tengo tiempo, porque por la mañana venga que me voy, después lo tengo que ir para recoger que si lo doy de comer, que por las tardes muchas veces tengo clases, entonces no tengo tiempo Y esto que no me enrollo más y que os voy a enseñar ya, cuando limpie pasar mi perrito, venga el pintor, empezar a grabar porque con él no me voy a grabar, me da vergüenza Bueno, porque estoy encerrada en mi cocina, como lo veréis, porque el hombre creo que le queda uno de los Las pesculladas las pegué una vez Y estoy hablando con el huevito porque está el tiempo, no se te lo veis poder ver, pero son las bebés Ah, las unas menos cuarto, ¿verdad? No, va a quedar. Y yo tengo que ir al banco y tengo que ir y tal, y tengo que ir aquí. Es que está hablando con alguien de la ciudad. Y mira que pelo, no me gusta ir con cuáles, me gusta como el pelo cierto y me frustro. Y esto, mírame que bonito, mira me lo he echado todo, todo ahí me lo he echado. Y estoy aquí esperando a que te vayas viendo el vídeo. No puedo quitar, porque es importante este vídeo y me da vergüenza. Y entonces estoy aquí encerrar con mis perros y en todo lo que se está pillando no hayas. Y nada. Yo estoy muy chula y el gordo me ha dicho que está lloviendo y tengo tendida la tabana de los perros que fuera. Pero está lloviendo poco, ¿no? No está lloviendo. Gordo más mentido. No llueve. Mira esto como lo tienen que pintar. Me han pintado esto. Pues no llueve. Mira, pelo. Pero no lo voy a quitar. Me he quedado encerrado. Venga. Bueno, pues aquí estoy yo. Que el gordo ya viene, como he dicho, hasta las 4 vine ya. Tengo un KB. Pero un KB. Porque... Tengo el iPhone conectado. Me da mucho lluvio. Y yo siempre es que le regulo el agua. Le pongo la pañerita del color. Porque nuestro... Pusimos un grifo de estos regulados o que te mire la temperatura a 38 grados. Ya me está muy chulo. Y... Y le entiendo la pañerita para que cuando venga lo tenga todo bien preparado. Y voy a ir por la Claude que me la ha dejado aquí. La pobre chica. Mira. ¿Dónde me la había dejado? Qué lástima, mi beba. Uy. Y pi 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 pi. Para atrás, vamos. Porque tengo hoy la chufa y no podía. Bien. Y voy a hacer de comer que voy a hacer macarrones con sal y aceite. Que están de bueno. No los podéis ni imaginar. Están que te caga de bueno. Hola. 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 Ya se lo voy a poner con mi taza. Haciéndote de comer. Haciéndome de comer. Haciéndome de comer. Muay. 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 Ya pate los morros pinzando. Pum. 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 Acabas de llegar el gordo. Pero duchamos. Queda todo preparado. Ok. Queda todo en el dedo, tú y yo. En el dedo vamos a poner el gordo. Macarrones. Es el tope de pavo. Entonces, lo que yo les hago ahora, es echar. Bueno, aceite. Aceite extra virgen. Bastante, porque tengo muchos macarrones para el gordo. Y... Y está de bueno. Y ahora lo venía. ¡Hola! Bueno, acabamos de grabar un vídeo que lo tendréis en el canal de Delia y Samuel. Y... Hombre, es que preciosos. Me hemos quedado. Me hemos acabado muy guapos. Y yo creo que me voy a quitar este maquillaje tan natural. Taffa Chirling. Que si queréis que hagáis un tutorial sobre él, dejádmelo en los comentarios. Item. ¿Por qué? Mmm... Super natural. Y nutre que te cagas. Bueno, me estoy viendo así porque no voy a poner el flash. Porque muchas veces... Así no me vemos mejor. ¡Yijuu! Me veo como que esto. Por dios, que cosa más fea. Me estoy viendo ahora cola cola. Pero es que me quiero hacer el tratamiento esta noche. Como me dura. Para una fecha del que me compré. Uy. El que me compré. Y... Y este me lo quiero hacer. Entonces me estoy dejando ahí... Su melenaza a los afro. Sí. Que va, estoy con cola. Quiero ir al Mercadona. No es todo. Cuando ya esté en mi casa. Que no vayáis a ningún lado. Pues yo digo. Mira. Pues me los hago. Para hacerme la planchita. Y está mona yo. Y eso. Que como siempre. Que vamos en Mercadona. Hinchando a comprar. ¿Nosotros para qué vamos para desgaste y comer? ¿Nosotros para qué? No. No. La comida eso no se pierde. Vaya. Vaya. Que no me quita a mí la comida. Y me prohíben todo. Menos en la comida. La comida no se me prohíben jamás. Está sispeando. Está sispeando que sí. No puedo. La comida no se me prohíben. Ten Territorio. No. 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 El que no levanta las manos es el gato del baile Es el gato del baile